Estos laboratorios los utilizamos para las prácticas profesionalizantes de la Tecnicatura en Biotecnología. Estamos empezando la producción de plantas de vid libres de virus para la cooperativa Algarrobo Bonito y esto es parte de una colaboración con la cooperativa y con el grupo del Dr. Gómez Talquenca, que son los especialistas en virus de la vid, para que productores vitivinícolas puedan usar este material especial y al ser libre de virus va a tener una mayor productividad. Gracias al subsidio que recibimos del INAES, que nos permitió equipar íntegramente el laboratorio, nos permite no solo arrancar con esta producción de plantas in vitro por micropropagación, sino también pensar en muchos más proyectos que hasta ahora los teníamos en etapa de idea-proyecto y ahora vamos a poder empezar a tener las pruebas de concepto, es decir, generar resultados. ¡Gracias!